Y lloré, y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo Yo sé que a ti te duele Porque todavía tú me quieres Por ti siento lo mismo, nene No te desesperes, tú temeres Sé todo mi amor que más tú quieres Pero por tu cariño, por si yuri Por ti se muere, así que Ven pa' acá, vamos a empezar Ese romance que todo el tiempo tú extrañabas Y ahora en adelante sentirás tranquilidad Porque a tu lado con muchas ganas voy a regresar Para decirte tantas cosas hermosas Cuando yo te daba la comidita en la boca Tú me dejas, papi, sirve un traguito a la roca Va a ponerte sabrosa y conmigo empieza la cosa Mami, tú eres hermosa y eso a mí me gusta Te lo por seguro que no te cambiaría por otra Mientras haya química, nuestro amor durará Nadie en este mundo nos podrá a nosotros separar Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón Porque aún te amo Buscando entre mis fotos vi un retrato La carita que sí viste para mí Ya no pude contener mi llanto Y a costa de mi cama pensé en ti Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y lloré Y lloré, y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele El corazón Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo Y lloré, y sufrí, y sufrí Y lloré, y sufrí Cantando por el litoral Con la mano arriba No te evita papacito No te evita que no va Tú fuiste malo conmigo Y contigo no quiero na' Por eso dale, échate pa' ya Que contigo no quiero na' Dale y no me busques más Que contigo no quiero na' Dale, échate pa' ya Que contigo no quiero na' Dale y no me busques más Que contigo no quiero na' Que va Que se arrolla un carro Que se pise un tren Y este metro vago Tierra donde yo te quiero ver Que se arrolla un carro Que se pise un tren Y este metro vago Tierra donde yo te quiero Dale, te hace daño Es lo que sabes Voy a pedirle a Dios Pa' que tú me la pagues Eres maestro del engaño Y de la tiranía Acabaste con mis sueños Y con la vida mía Eres peor de los jamás Ser una porquería Voy a sacarte del camino También de mi vida Yo lo sabía Todo el mundo me lo decía Que ni más que dure cien años Ni toda la vida No te evita papacito No te evita que no va Tú fuiste malo conmigo Y contigo no quiero na' Dale, échate pa' ya Que contigo no quiero na' Dale y no me busques más Que contigo no quiero na' Dale, échate pa' ya Que contigo no quiero na' Dale y no me busques más Que contigo no quiero na' Que va Muchas gracias La interpretación de la print ¡Gracias!